Miren, mis tlacuas, estamos aquí desde el interior de la iglesia de aquí de Chikonkiako. La verdad es que es una obra impresionante arquitectónica referente de aquí de Veracruz. Y la verdad es que me quedé impresionado con aquí, con estos, los santitos que se ven aquí adentro, con toda la infraestructura, la arquitectura. Es una iglesia muy, muy grande. Entonces vamos a echarle un ojito para que ustedes la disfruten y la conozcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!